Irrumpir y comenzar a encontrar una libertad, empezar a encontrar una mente menos analítica. La meditación me abrió posibilidades que hicieron que cosas que yo creía que estructuralmente o formalmente tenían que ser de una manera. Y de golpe no lo son. Y básicamente una de las cosas clave que aprendí es que la forma de evolucionar o de avanzar sería de ser natural. Yo hice una meditación en el ejercicio del niño y renací a algo de mí yo misma cuando era chica. Lo interesante es la transparencia. Hay una coherencia y hay una conciencia a toda su conciencia colectiva. Es que creo que eso es el arte. Cuando moviliza inconscientes y para desarrollar esa habilidad hay que ser honesto, sincero con quien soy en mi inconsciente. Porque ese inconsciente siempre está en el inconsciente colectivo. Es que la vida y tu mundo creativo no son diferentes. Está todo unido, está todo integrado. Toda la escenografía soy yo al mismo tiempo. La obra de teatro no es el actor, sino es el actor con el teatro. Es la experiencia de la obra haciendo. El que busca está insatisfecho y el que vive en la vida encontrando no está encontrando por satisfacción. Sueltá. Seguí encontrando que hay un gran maestro que se llama Universo, que es el que te hace constantemente abundante. Y en esa diversidad posible, la felicidad te va a preñar. La sanación te va a mutar. Y la libertad va a ser la forma de amar. La sanación te va a ser la forma de amar.